A mí el yoga me ayuda a estar más tranquila. ¿Y a ti? ¿Qué te ayuda a estar más tranquilo? Comparte tu foto en las redes sociales de aquello que te aporta bienestar. Y ayúdanos usando el hashtag MásTranquilo. Gracias a ti, las asociaciones de pacientes FEASAN y FEI en colaboración con Behringer Ingelheim trabajarán en la educación sanitaria de pacientes anticoagulados. Ayúdanos a dar a conocer esta campaña y que las personas que están anticoaguladas puedan vivir más tranquilas.